¡Suscríbete al canal! ¿Por qué surgió? Mira, nosotros, yo soy informático desde siempre, en el año 2011, con un grupo, digamos, de amigos, veníamos viendo una serie de cuestiones que estaban arrastradas desde hace años, que no nos gustaban, como trabajadores informáticos. Entonces tomamos una decisión, dijimos, bueno, o nos seguimos quejando en un café, como muchos argentinos hacemos, o armamos un sindicato. Cuando dijimos, bueno, armamos un sindicato, sonó, viste, algo, no es fácil, obviamente, pero dijimos, bueno, vamos a emprender ese camino que no es fácil, y vamos a tratar de cambiar lo que vemos que está mal. En el año 2013 sacamos la inscripción gremial, pero a partir del 2011 sí estamos trabajando fuertemente para todas esas cosas que veíamos mal desde hace muchos años, tratar, digamos, de modificarlas. Así que ese fue un poco el comienzo. El comienzo fue ver problemas, dejar de quejarnos en un café y tratar de cambiar esos problemas que veíamos. ¿Qué crees vos que hay que cambiar en la mentalidad? Tanto de un gobierno que quizás no se esperaba que un informático le plantee la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de un sindicato de estas características, y que hay que cambiar en el informático, ¿no? Porque no está acostumbrado a esta movilización. Bien, en el informático hay cosas, ¿qué es lo que tiene que pensar? Bueno, que hay un montón de problemas que tenemos como trabajadores que nunca fueron escuchados porque no había una representación gremial en el sector informático. Entonces, decir, bueno, yo tengo un montón de problemas que por no tener esa representación siguen esos problemas o se extienden. Y encima en un sector que tiene que ser protagonista, más para la Argentina que viene. En el mundo tiene que ser protagonista. Ya estamos siendo, en cierta manera, relevantes para la sociedad. Bueno, tenemos que incrementarlo eso. Al resto de los componentes, y bueno, hay que alinear las variables que se encuentran. ¿Cuáles son esas variables? Que se involucre el Estado con una visión estratégica del mundo informático que queremos, que se involucren, obviamente, las empresas, que en estos son vitales, son las que traen, digamos, y invierten el capital. Que se involucren las universidades. Acá hay un problema también de fondo, donde las universidades tienen que tomar, digamos, decisiones y también marcar el camino. Y, obviamente, nosotros como representantes de los trabajadores. Si nos ponemos de acuerdo en los puntos que tenemos en común, estas cuatro variables, estoy convencido de que vamos a llevar a nuestro sector en algo que nunca, digamos, se llevó. En todo lo que es para Latinoamérica, para el mundo. Estamos para ir juntos y solucionar, digamos, los problemas. Que a eso nos dedicamos. Claramente, cuando está el nombre de sindicato adelante, que de hecho nosotros, como su tira, llamamos Sindicato Único de Trabajadores, pudimos haber puesto otra cosa. Pero no, claramente queríamos destacar de que somos un sindicato. La esencia del sindicato es buenísima. Está en el derecho natural del ser humano, el asociarte con fines útiles, ya está buenísimo. Pero, claro, tiene mucha mala prensa. Pero, igualmente, logré mostrarles, contarles nuestros proyectos, lo que queremos colaborar en conjunto con las universidades. Y, a partir de ahí, más la relación que tenía, pudimos armar agendas de trabajo en conjunto. Planes, digamos, de capacitación. Y una visión que tenemos nosotros como sindicato en cómo debería ser la academia en lo que son planes de formación de pregrado, de grado y de posgrado que esperamos, mediante, digamos, el Ministerio de Educación y, obviamente, las universidades involucrándose, esperamos producir un cambio. Nosotros, como informáticos, somos medios individualistas. En cierta parte, no me parece mal. Lo que sí es, bueno, si nos juntamos, podemos hacer seguramente mucha más fuerza positiva, ¿no? Entonces, claro, el informático nunca estuvo sindicalizado. Yo he trabajado en muchos lados, jamás me sindicalicé. Entonces, es una realidad bastante nueva. Entonces, lo primero que ves ahí es... Bueno, pará, ¿y por qué me tengo que sindicalizar? Yo no quiero saber nada con el tema de sindicatos. Pero cuando se empiezan a involucrar y comprometerse, quizás ese es un punto que nos falta en la Argentina, así comprometerte. Y comprometerte no es ir y plantar una bandera en el Everest o hacer cosas complicadas y raras. Es comprometerte que ya en tu consorcio, participando, querer cambiar... En tu microambiente. Comprometerte en tu trabajo, eso es comprometerte. Comprometerte con el otro, ¿cómo está el otro? A partir de que llegan a tener, digamos, esa visión el trabajador informático, nosotros mostrarles, mira, nuestra esencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión del sector, nuestra visión mismo del trabajador informático, a partir de ahí sí se empiezan a enganchar. Empiezan a colaborar y empiezan a sumarse a reuniones, a querer involucrarse. ¿Crees que la tecnología, la informática y demás no se está aplicando como política de Estado? Claramente veo un déficit a nivel de Estado muy grande de todo lo que es tecnología. Tecnología tiene que ser central en lo que es la administración, lo que es la administración pública tiene que ser central. ¿Por qué? Porque podrías avanzar mucho más rápido. Hay un déficit y un desorden en el Estado, arrastrado hace años, esto obviamente no es nuevo, que yo cada vez que colaboro, me dicen, bueno, mirá vos, ¿qué opinás de nuestra infraestructura, de cómo estamos? Y yo veo las cosas malas, cómo están, me da, digamos, pena, porque se prestan para no solamente una burocracia obsoleta, sino para hechos, digamos, de corrupción, de expedientes, digamos, que se duermen, que se roban, que desaparecen. Y bueno, ¿por qué? Porque no usamos tecnología. Si la tenemos al alcance de la mano. ¿Cuál es la idea del Sutilia en reunirse constantemente con empresarios privados y públicos? Mirá, lo primero no es la cultura del encuentro. O sea, esto está hasta en matemáticas. O sea, siempre hay un punto intermedio en dos puntos alejados. Siempre hay un punto intermedio. Ese es el punto de encuentro. Decirle, miren, nosotros que conocemos al trabajador informático, conocemos sus necesidades, también obviamente conocemos lo que le afecta a las empresas. Bueno, ¿cómo podemos hacer para colaborar y trabajar en conjunto? ¿Qué significa esto? Obviamente mantiendo la pureza. Vos como empresario, vos como funcionario público, representante obviamente de un organismo, y nosotros como representantes de los trabajadores informáticos, sentarnos en una mesa, y todo lo que hablamos, traducirlo después quizás en un documento, para firmar un convenio. Todo lo que se puede decir, se debería poder escribir. Pero ¿qué hacemos nosotros acá en el sindicato? Mismo pues en empresas, en universidades, fomentamos esa cultura del encuentro. Mirá, este es nuestro proyecto. Conocemos tus problemas. Conocemos obviamente los problemas de los trabajadores informáticos. Bueno, creemos que si el trabajador informático está mejor, mejor, la empresa va a estar mejor, el país va a estar mejor, y claramente teniendo una visión de futuro, digamos, común. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué visión de país tenés de acá en los próximos 25 o 30 años? Mirá, creo que esa es una pregunta clave. De hecho, teniendo, digamos, una visión estratégica de cómo debería ser el modelo informático en el país, y nosotros y todas las demás cuatro patas que te conté antes las podemos alinear, claramente vamos a tener mitad del éxito asegurado. La informática que está en todo va de lo que es hardware, si hay gente que produce microprocesadores, chips, hasta el otro extremo que es gente que solamente selecciona e instala aplicaciones. En el medio tenés investigadores, tenés todo el proceso de desarrollo de software, o sea, es muy amplio. ¿Cuál es el perfil, entre todo ese perfil que va de la ingeniería computacional a la teoría de la información? ¿Cuál es el perfil que queremos nosotros como país? Y ahí tenemos que empezar a analizar, el Estado debería hacerlo, decir, bueno, ¿vamos a producir hardware? ¿O lo ensamblamos, digamos, en Tierra del Fuego, o producimos cosas de baja calidad que vamos a competir contra India, vamos a competir contra China, fundamentalmente, podríamos competir contra Estados Unidos? ¿Tenemos la capacidad para dedicarnos a eso? Claramente en el corto plazo no. Nosotros con una computadora podemos estar produciendo y desarrollando con la misma tecnología que alguien que desarrolla para la NASA, para cualquier lugar, digamos, de primer nivel. Entonces claramente ahí tenemos una beta en todo lo que es el proceso de desarrollo de software que abarca el análisis, diseño, desarrollo, testing, implementación. Claramente ahí, en lo inmediato, podemos ser líderes. Debemos alinear cómo es el trabajo mismo con las empresas, qué es lo que necesitan las empresas, qué es lo que están necesitando, de nuestro lado, los trabajadores informáticos, cómo nivelamos las deficiencias, que hay varias, cómo se involucran las universidades para meter, digamos, en el mercado los informáticos más capacitados. Bueno, todo eso, a partir de ese objetivo, tenés que alinear todo lo que tenemos atrás. Con nosotros proponemos, mismo desde la primaria, como decís vos, que es clave, tener materias que encima nos ayudan a pensar más, como por ejemplo programación. Hay un déficit en la primaria, un déficit en la secundaria, que haya una orientación concreta. Así como tenés bachiller, bueno, que tengas una orientación, digamos, informática, mismo la secundaria. ¿Para qué? Para que lleguen a la universidad o no un terciario con, digamos, más preparados. Qué es clave que lo tengamos en edades tempranas. ¿Qué imagen de sindicato querés dejarle al país, a su tira y a tus hijos? Mirá, que es una pregunta más, digamos, filosófica, que no es común hacerla, pero aparte a mí me encanta. Yo, como soy creyente, yo me imagino, después, digamos, de mi muerte, me imagino en el juicio, digamos, particular, que Dios me interpela y me dice, bueno, vos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con tus talentos que tenía? Y en esto entra el tema informático. ¿Qué hiciste? Bueno, yo ordené, digamos, el sector o colaboré, digamos, para ordenar quizás el sector para que el trabajador informático que está dentro de su dignidad, ¿sí? Natural, el tema laboral que, digamos, esté mejor, ordenar los componentes y haber sido, quizás, parte de un sector que debería convertirse en algo central. Nosotros, como informáticos, tenemos ventajas comparativas y competitivas con el resto del mundo. Que a mí me indigna que todavía no las hayamos podido explotar porque no tenemos ese punto de encuentro, porque tenemos peleas, porque tenemos luchas de egos. Bueno, todo eso ha hecho que todavía no estemos alineados. Si estemos encima, lejos de eso. Pero es un encuentro concreto, ¿entendemos que buscar un encuentro concreto? Gracias, Julián. Gracias, un gusto. Gracias. Gracias por ver el video.